Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí en Juan Enrique Rosales al llegar a calle Prat. En este lugar una casa interior, verdad, siendo afectada por un incendio. Primeramente se despachó a tres compañías, posteriormente se pidió una unidad más para trabajar en la casa interior. Ahí vemos parte del fuego que sale y el humo que sale en la parte exterior de esta vivienda. Pasada la medianoche, verdad, se produce este llamado de comandancia. Juan Enrique Rosales al llegar a Prat, donde se produce un incendio en casa interior. Está siendo afectada por un incendio. En este lugar ya trabajan cuatro unidades del cuerpo de bomberos. Una vivienda interior, verdad, constituyó peligro de propagación a la vivienda principal. Repetimos, Juan Enrique Rosales, aquí tenemos el número, ah, 073 interior. Juan Enrique Rosales, 073 interior, en donde se produce este incendio. Cuatro unidades del cuerpo de bomberos ya fueron despachadas a este lugar. Situación que, por lo que hemos escuchado aquí en el lugar, verdad, nos está siendo evitada, parece, eh. Vamos a ver, verdad. Ahí vemos el humo que sale en el interior de esta vivienda. Juan Enrique Rosales. Al llegar a calle Prat, donde se produce esta emergencia, a esta hora de la noche. Ahí vemos esta gran cantidad de humo que sale todavía desde el interior de esta vivienda. Se pide a la cuarta compañía que concurra también hasta este lugar. Había peligro de propagación a otra vivienda en el lugar. Ahí vemos la gran cantidad de humo que sale. Ahí vemos la gran cantidad de humo que sale. Las unidades quedan por calle Prat, ya que el difícil acceso hasta este mismo lugar, verdad, en donde se produce este incendio. Solamente una unidad llegó hasta el lugar. Repetimos la dirección. Juan Enrique Rosales, 073 interior. Ahí vemos el personal de bomberos ya que sale de la parte del estacionamiento de esta vivienda. Juan Enrique Rosales, 073. Casa interior. Ahí vemos el personal de bomberos, justamente con la iluminación de esta vivienda. Ahí vemos el trabajo arriesgado que hace bomberos, verdad, en la parte del techo de la vivienda interior. No tenemos personas lesionadas hasta el momento, ¿ah? ¿Hay daño, sí? Ahí están los bomberos trabajando en la parte de la techumbre. Imagen en directo, ya de la pasada de la medianoche, que se produce este incendio aquí en Juan Enrique Rosales, 073, al llegar a calle Prat. ¿Están los bomberos trabajando en el atribuños? Sí, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. informando ya pasada la medianoche desde acá del sector del barrio 18 informa Pinguno Multimedia